Mami Con tu burl a temblar Con tu burl a temblar Hola, buenas noches por aquí Buenas noches a todos por aquí Saludos D.U.V.T Eli Yoba Saludos para todos ahí Gloria Amarillita Saludito, mami Yai, saludo Yagivan, saludo La Tuti, saludo Saludos, G.L. Rubio Cuba Urbano, saludo, hermano El Chico Lachi, saludo Ese Cuba Urbano que es de la directa, mi hermano Déjame a mí trabajar, a mí tranquila aquí Yuri Urbano DJ Saludito José Pérez Ferro, saludito Saludito para todos Y caballero, déjenme saber una cosa Hace un tiempo atrás yo Déjenme saber qué piensan ustedes Con esto que les voy a comentar Acabo de ver que Dios me dijo Que está censurado en Cuba Hace un tiempo atrás yo Yo se lo había adelantado ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Qué piensan de eso? Hace un tiempo atrás yo recuerdo que yo Cuando yo hablé de ese tema Yo lo enfoqué de manera que yo dije que Que para mí era mejor que él O sea, cuando estaba bien Cuando él estaba bien trabajando Que le iba bien Que no hablaba, ¿no? De lo que habla ahora Ahora habla y por eso yo una vez salí Y dije, coño Ahora está hablando porque está censurado Yo no estoy de acuerdo con que censuren a ningún artista No sé si te acuerdas Aunque se suena con ningún artista Porque soy de las artistas Que ha vivido la censura Y la sufrí muchísimo Pero yo no creo mucho En ese jueguito No creo mucho en eso Quiero saber qué piensan ustedes Quiero saber qué piensan ustedes de eso Quiero saber qué piensan ustedes Voy a leer comentarios Dice, Younesi Bendición tú a lo tuyo Lo demás que coja su camino Ni caso a ignorancia Por parte de la educación formal Ok, sí, estoy en lo mío Pero tengo mi boca para opinar Y Lo voy a hacer siempre Porque yo no digo que nadie opine Yo quiero escuchar los comentarios ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Estoy preguntando ¿Qué piensan sobre la censura de Yomil? Hace tiempo atrás yo lo dije Que estaba censurado Pero por eso era que estaba hablando Ahora sucede Yomil lo único que hace Es ganar dinero a costa del Dani Dice por aquí Riveli Romero Dice Jorge Pérez Que para él es un truco Dice Yai Él da ganas de vomitar Dice Nahe Yo no lo creo Dice Ángel Eduardo Para mí todo es mentira Él es un inflador Dice Y aquí van ¿Quién lo mandó a dar galletas? Dice Indira Él es comunista Más se hace el arrepentido Dice A ver Gracias Rodríguez Tú también eres muy bello Mi vida Dice Dice Lady Como estamos en estos tiempos Ya no sé ni qué creer Dice Dameli Creo que es un buen artista Como todos ustedes Ninguno se lo merece Ustedes son los máximos Yo sí sé que no La censura no es No es algo que Que deba Tener ningún artista No estoy de acuerdo Con la censura Con nadie Con nadie Pero No estoy de acuerdo Con que Con que habla ahora Porque está censurado Que yo lo dije Que estaba hablando Porque estaba censurado Y anteriormente Cuando el dinero movía No se hablaba Para mí eso es una hipocresía Adriano Chulito dice Eso es muela Dice Daeneri Especula demasiado Dicele ¿A qué piensas tú De nosotros Merecemos la respuesta Porque los que te siguen Te quieren a ti Bueno yo lo que pienso Es eso Pienso que Yo pienso que Que nosotros los artistas Si somos portadores De 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 voz ¿No? De ustedes Y creo que no tenemos Que esperar a que nos pasen Las cosas a nosotros Directamente para hablar ¿No? Que también podemos hablar Por los demás Aunque a nosotros Nos vaya bien Eso es lo que pienso yo Y en el caso de Dios Mila Hace un tiempo atrás Yo le dije unas cuantas cosas Porque lo vi hablando Abiertamente Pero ya Yo sabía que tenía una censura Que no la había dicho Entonces ahora es que La 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 hace pública ¿Ves? En algún momento recuerdo Que mucha gente Me llamaron envidiosa Y Nada Yo dejé que pasar el tiempo Porque hay una cosa Más grande Que Que es El tiempo ¿No? El tiempo pone todo en su lugar Y bueno Aquí estamos viendo Que realmente yo tenía razón Cuando dije que estaba censurado Bueno pues repito No estoy contenta Con la censura de nadie Si Dice Ya aquí Todo es mentira Por conveniencia Dice Ya es un chivato Ya Neisi Yo opino que nadie merece censura Es lo que digo Dalai Corba Dalai Cordoba No sé Que ganará con eso José Me encantó la canción Libre Muchas gracias Yuri Cubanita Diosa Te digo algo Tú eres grande La ignorancia Mata todo Tú sigas adelante Y olvídate de los malos comentarios Usted es grande Y tremendo talento Que tiene Para gastar tiempo De chisme Muchas gracias Dice Dagoberto Tienen que unirse Y probar Pedir perdón ¿Qué? ¿Pedir qué? ¿Perdón? ¿Perdón a quién? ¿Perdón a quién? Discúlpame ¿Perdón a quién? Déjame operarle Déjame operarle Espérate Tienen que unirse Y probar Pedir perdón Perdón a quién Hermano Yo pienso que ya No le sirve A la teniente Kenia Por eso es Que está cantando Yomir no coopera Con los de arriba Yomir no coopera Con los de arriba Pregunta Cubano ¿Qué creen? ¿Por qué Ahora Todo es diferente? Porque yo me he salido En todos lados antes Y todo estaba bien Y hacía cosas Que nadie podía hacer Ese es un cara de guante Dicen por aquí Esperemos que pase el tiempo A ver si es verdad Yo soy partidaria A esperar a que pase el tiempo También porque se pueden ver Muchas cosas Porque el cubano No se une El problema es que Yo me uno En la parte De que no estoy de acuerdo Con la censura A nadie A nadie Incluso al más Hijo de puta Al más hipócrita No estoy de acuerdo Con la censura En esa parte Yo me uno Lo que me gustaría Es que los artistas No hablen solo Cuando le piensan los talones Que miren a la gente Al lado también Eso es lo que me gustaría Creo que es una chiva Encubierto Dice uno por aquí ¿Estará censurado ahora? Hace unos meses no Dice otro por aquí Cedura Magali Lázaro dice eso Muchas gracias Creo que no es justo Para ninguno de ustedes Claro que no es justo Vuelvo y lo repito No es justo la censura Para ninguno ¿Por qué en el entierro No gritó abajo Ese régimen? Yo más bien te diría Que por qué no No siguió con el tema De la justicia hasta fondo Creo que Recuerdo que dijo Que la mamá no quería Que siguieran Algo así No sé Me perdí en esa parte El problema es que Cuando le ponen el dedo Tienen que hacerlo siempre Esa es la cosa Ahí estamos de acuerdo Ahí Dalai Córdoba Estamos de acuerdo ahí Dice aquí Nadie en Cuba En unos premios Lo dejan hablar Lo que él habló Teniente Coronel Exactamente Viste Es como un punto interesante Viste Es como un punto Muy interesante Para mí Todo eso es un cuento Dice Anaí Anaí la musa Y o mil Lo que está Es muy apagado Que no pega Un tema Hace tiempo Dicen por aquí Eso es un marketing Porque sacó El disco nuevo Es mentira Ya Ahí sacará El disco nuevo Ya Había que hacer Entonces esto De todas maneras Si está censurado Y es mentira Lo veremos Porque no podrá trabajar Más Si Está censurado Realmente También lo veremos Todo lo veremos A la que no pueden censurar Es a ti Para que saques tus temas No Yo dejame decirte Que ya estoy curada Con el tema de la censura Antes yo lloraba No te van a decir que no Antes yo sufrí Con la censura Muchísimo Ahora la censura Yo me la paso Por mis partes Initales Porque ya no me preocupa Porque aprendí a mirar Que hay más allá Que hay más lugares Ahí si te doy la razón Dicen una muchacha Por aquí Censurado Muchos artistas Puede ser verdad Puede ser verdad Yo dije que estaba censurado Yo lo dije Yo lo dije que estaba censurado Hay muchas cositas más Que yo sé Pero no las voy a decir No las voy a decir Hay muchas cositas más Que yo sé Me encanta el tema Nacimos Libres Muchas gracias mi amor Saludos de corazón Se te quiere Saludos Se les quiere Igualmente Tuvo la oportunidad En el entierro De hablar Yo hubiese hablado Gritado Y dado Créeme Pues nada Ya estoy mirando Más o menos Sus comentarios No me equivoqué Sabía que tenía una censura Y por eso estaba hablando Por ahí van las cosas Dale uso a Dios Y no te caes en la boca No sé Tú sabes que yo tengo un problema En la lengua Y conmigo Y conmigo Por curso Dice Bueno coño Está Diosa Que lo dijiste Sí 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 Lo dije Yo lo dije Rosabel Yo estoy Donde me dé la gana A mí Voy a explicar por qué Porque yo no te digo a ti Lo que tienes que hacer Yo no te digo a ti Cuando tienes que hablar Cuando tienes que callarte Así que cuando saliste De mis redes sociales Tienes Yo hablo lo que yo quiera ¿Está muy claro? Censurado Porque me gustaría saber No te lo voy a decir Porque realmente No es No es exactamente Porque él empezó a hablar No te lo voy a decir Eso me lo voy a tragar Es tiempo Vamos a esperar el tiempo Dios mío es un carebate Todo es mentira Dicen por aquí Pásalo Dios a perdón Y pinga Dicen por aquí Censura es una tapa Ahora tiene la soja al cuello Porque Cuba está que arde También Un poquito de todo Yo siento Ese tema no merece Ni ser comentado Porque desde como yo estoy viendo La cultura Se está politizando Y coincido contigo Hay que ser ideal Con sus principios Exactamente Te mereces todo mi respeto Me dicen por aquí Muchas gracias La verdad que a mí Me gusta mucho La música de Yomir Al igual que la de Bojito Y la tuya Y eso con lo que me quedo De los artistas ¿Vale? Respetado Respetado Él es de G2 Me dicen por aquí Infladora Me dice una aquí Que se parece a la hija de Ima Sola Tiene pinta de la hija de Ima Sola Más inflador eres tú Nena ¿Ok? No te voy a bloquear Tú cuando no te autostines Tú sales sola Yo se ha dado una entrevista A Otáola Me dicen por aquí ¿Por qué en el entierro No dijo que la cultura ¿Verdad? Creo que mientras le iba bien Se me fue un mensaje ese Por eso no leí ¿Vale? Creo que mientras le iba bien No tenía tiempo De hablar o opinar Sobre política Ahora la vida cambió Y le va de otra manera Debió haber hablado antes Pues eso es lo que pienso Pienso que Yomir Debió haber hablado antes Debió haber mirado Los problemas que hay Que son de siempre O de ahora Y nada Pienso que uno tiene que tener Un poco de De principio, ¿no? De no hablar cuando te duele El cabello Pues nada La censura está Lo dije hace un tiempo atrás No me equivoqué No me alegro de la censura Vuelvo y repito Es algo que No debería pasar Ningún artista Y nada Ahí vamos Esperemos el próximo capítulo De Yomilandia Aquí estoy sentada mirando Bendiciones para todos Y que tengan buenas noches Muchas gracias por sus opiniones Interesantísimas ¡Suscríbete y activas al canal! El patatum esto está explota ponte cuatro punto pon tu puya a temblar Ponte cuatro punto pon tu puya a temblar Ponte una mano en la espalda si quieres rapar Recoja tus pesetas en el piso si quieres rapar Y tembla, 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 tembla si quieres rapar Y rapa, 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 rapa Con tu pura tembla, rapa, 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 rapa Con tu pura tembla, rapa, 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 rapa Con tu pura tembla, hey man Espero que después de esto te des cuenta que yo soy el ídolo de tu maestro Máximo respeto Rapa, rapa, rapa Bueno, pues perdona Vejer Vejer 2017